Una Tejana 100X y un cinturón bien piteado Unas botas de avestruz y una trocota del año Ha vuelto Chava Aventura del Meritito Durango Mucha gente aseguraba Chava Aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes, vivito, alegre y contento Traigan vinos y mujeres, traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo jaulas, escojan su periquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Una Tejana 100X y un cinturón bien piteado Una esclava con diamantes y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles, es parte de mi trabajo Voy a pedirles amigos y también a mis paisanos Me anda siguiendo la muerte, siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue, me entierren en mi Durango Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo jaulas, escojan su periquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito